Esta semana yo me sorprendí con una historia que conocí a través de Univision. Un gringo enamorado compra un espacio en la página de internet de univision.com para pedir la mano de su novia. Prepara un video y lo pone en la página. Vea parte del video y después le cuento cómo siguió la historia. Ahí está. Me gusta, 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 me gusta. Quiere conocer a los protagonistas de la historia, ¿sí o no? Mira, baby. ¿Qué nombre? Aquí está, póngase de pie, Mark Hakey y su prometida Rosmarie Núñez. ¿Cuánto Rosmarie de Español ha aprendido, Mark? Poquito. Poquito. Él se arrodilló en ese momento y después, ¿qué le dijo a usted? Quiere ser mi esposa. Pero la llevó a un restaurante, ¿no? Sí, pero con mentiras. Yo no sabía, fue... Deseo que hubiera sabido si me hubiera arreglado mejor para estar en televisión. Ah, bueno, tú no sabías que había ese video y ahí estaba Univision 23 esperándote. Sí, estaba Univision apenas. Mira, ahí está cuando llegaron ustedes al restaurante. La estaban grabando. Ahí ve el video. Y... Ahí le dice que sí. Se hinca y le da el anillo. ¿Qué tal? Pero esto fue un encuentro casual porque él venía viajando en un avión con una hermana suya y usted fue a buscar a la hermana. Sí, cuando yo la fui a recoger, el muy caballero, como siempre, se bajó con ella a ayudarla y fue a amor a primera vista. Ah, sí, ¿usted lo vio y le gustó? Sí, me encantó. Me encantan los caballeros, ya no se metan. ¿That was love on the first side? ¿Era amor a primera vista? Sí, primera vista. Primera vista para mí, sí. ¿Sí? Sí. Pero él es medio tímido, ¿no? No. ¿No? No. Yo soy tímida, él no. Él no. Y yo pensaba que él es tú. No tímido, no tímido. No tímido a todos. No, claro no. Ya. Sí. Pero, ¿qué pasó entonces en Islas Caimán, cuando él la invitó a Islas Caimán, le hace una cena romántica, usted está esperando que ahí le va a pedir matrimonio y no le dice nada, y usted se frustra. Sí, yo no quería nada. Yo quería, no quería nada. Él me hizo la noche más linda de todo el mundo y a la final de la noche no pasó nada, no me dio ningún anillo. Yo pensé que él nunca me iba a dar mi anillo. Yo siempre, él hizo cosas maravillosas y yo siempre pensaba, hoy es, pero no, nunca. ¿Y cuándo fue? Fue hermosa, no lo puedo olvidar, fue más de lo que yo esperaba. ¿Entendiste todo? Más o menos. Un aplauso entonces para esta historia. Javier y Taron, el amor, ¿qué le parece eso del amor a los dos? Bonita historia, don Francisco, seguro. Me encantó. Una fusión ahí de nacionalidades, lindo, lindo. Amor, aquí tenemos de todo, acción y buena música también. Pero por supuesto, Javi, hoy tenemos una verdadera bomba.